El presidente de la Junta de Castilla y León En primer lugar, desde la Consejería de Presidencia, la Junta aprueba el decreto ley que posibilita adoptar medidas urgentes dirigidas a reactivar el tejido económico y local. Se trata de un decreto ley que va a posibilitar destinar parte de los fondos que integran nuestro modelo de financiación local a la adopción de medidas por parte de las entidades locales para destinarlas a invertir, impulsar y reactivar de manera urgente la economía y el tejido social de nuestra comunidad. Se trata de un decreto sobre nuestro sistema, insisto, de financiación local que nos permite asegurarnos de que se destina parte de esta inversión, de esta financiación, a la creación de empleo y a la reactivación de nuestra economía. También la Consejería de Presidencia acuerda las medidas organizativas necesarias dentro de sus centros de trabajo para asegurar el funcionamiento durante esta nueva situación. Dentro de la crisis del COVID se mantiene el teletrabajo no presencial, fundamentalmente para personal que tenga a su cargo menores de 14 años, mayores dependientes, otras personas dependientes, que se ve afectado por el cierre de centros educativos, también para personas de riesgo. Se reabre también la ECLAB de forma básicamente no presencial y se organizan los turnos de trabajo desde un sistema centrado en el cumplimiento, básicamente centrado en el cumplimiento de los objetivos. También la Consejería de Presidencia propone y la Junta acuerda otorgar la medalla a la defensa y atención a las víctimas del terrorismo de Castilla y León a Juan José Aliste. Como todos ustedes saben, recientemente fallecido y es una de las personas que más ha contribuido a la defensa y a la protección de las víctimas del terrorismo en nuestra comunidad. Es la primera ocasión en la que se otorga esta condecoración, creemos que es un caso más que merecido en este caso. La Consejería de Cultura y Turismo modifica… No, esto pasaremos, lo continuaremos, lo comentaremos en último lugar. Destina cerca de dos millones de euros para el funcionamiento de bibliotecas, archivos y centros dependientes del servicio de museos. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural invierte 35,7 millones para transformar en regadío 2.700 hectáreas de la subzona de Payuelos, concretamente del sector 17, con lo que se acaba, se cierran finalmente los trabajos en este plan de regadío del canal de Payuelos. Son un total de 17.418 hectáreas los que se han transformado ya las mejoras de regadíos. Esto supone el 57,25% de las 30.000 hectáreas comprometidas para toda la legislatura. Es decir, que en un solo año hemos hecho ya más de la mitad de lo comprometido para la legislatura. La Consejería de Sanidad invierte 1,3 millones de euros en un angiógrafo digital neurovascular para el Hospital de León, un nuevo equipo de radiodiagnóstico que sustituye al que actualmente está en funcionamiento, que había llegado al final de su vida útil. La Consejería de Sanidad también destina 285.165 euros al Instituto de Ciencias de la Salud, en el ámbito de la investigación de enfermedades raras y oncológicas de nuestra comunidad, también a través de un convenio también con el Instituto de Salud Carlos III, de la que forman parte todas las comunidades autónomas y que tiene, entre otros, el objetivo de la creación del registro de enfermedades raras de la comunidad. El Gobierno autonómico destina también 200.000 euros en contratos a la lucha contra el COVID-19, medidas adoptadas para la compra de material sanitario, vestuario para profesionales sanitarios y contratación de servicios de transporte, además del refuerzo de servicios habituales en las instalaciones asistenciales, como los refuerzos de los servicios de limpieza o adquisiciones de test de diagnóstico. La Consejería de Sanidad destina también, para la investigación en materia de malformaciones congénitas, destinado, 25.000 euros destinados a la Asociación Española de Registro y Estudio de las Malformaciones Congénitas, básicamente para la información telefónica sobre riesgos teratogénicos, tanto a embarazadas como a profesionales del SACIL. Educación invierte más de un millón de euros en dotar de equipamiento informático portátil a los centros educativos públicos de nuestra comunidad para el curso 2020-2021 y 254.000 euros para el nuevo mobiliario del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria de la Cisterniga de Valladolid. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente declara también de emergencia el contrato de suministros de EPIS para la lucha contra incendios forestales, por un importe de 362.000 euros. Y la Consejería de Empleo e Industria destina 60.000 euros para la actividad de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social. Esto es lo que corresponde a los acuerdos el día de hoy. La consejera de Empleo e Industria nos acompaña hoy y les informará de la convocatoria de los ERTEs que se ha publicado también el día de hoy. Gracias, vicepresidente. Buenas tardes a todos. El motivo de esta comparecencia es explicarles la situación en cuanto a tramitación administrativa de las dos únicas líneas de ayudas que esta Consejería de Empleo e Industria tenía pendiente de convocar. Les recuerdo que dentro del paquete de medidas urgentes y extraordinarias adoptadas por la Junta para mitigar el impacto de la crisis del coronavirus sobre el tejido empresarial y social de esta comunidad, comprendía 116 millones de euros, que fueron reguladas en un decreto ley. De las 17 líneas de ayudas que incluía el decreto ley, un total de 13 están gestionadas por esta Consejería de Empleo e Industria. De ellas, 11 estaban convocadas y solo quedaban dos que hemos publicado hoy, las de los ERTEs y las de los programas de reincorporación para Reincorpórate, que se llama en concreto para autónomos. Empezando por la primera, hoy se publica, como he dicho en el BOCIL, las bases reguladoras de las ayudas a trabajadores afectados por ERTEs. Esta normativa sustituye a una anterior, publicada el 29 de abril, que hemos actualizado y adaptado a la situación actual con un claro objetivo, y es que estas ayudas benefician a los trabajadores que han sufrido durante más tiempo la suspensión de un empleo o la reducción de su jornada como consecuencia del COVID-19. Antes de detallar cómo queda la regulación de estas ayudas, quiero dejar claro que se cumple con lo acordado en el marco del diálogo social. Mantenemos, por supuesto, el presupuesto de 6 millones de euros, mantenemos la cuantía individual de la ayuda del trabajador, 7 euros por jornada completa en ERTE. ¿Qué hemos actualizado en las bases reguladoras? En primer lugar, protegemos a los trabajadores que más tiempo han estado en ERTE. Esto lo hacemos acotando un periodo que va desde 45 días a 90, el tiempo que deben haber permanecido en un ERTE para poder pedir este complemento. En segundo lugar, ahora es el interesado el que pide la ayuda y no la empresa. Cuando se publicaron estas bases anteriores que modificamos, los registros administrativos estaban cerrados, lo que limitaba el acceso a estas ayudas a personas que, por ejemplo, no tenían certificado electrónico. Ahora esa circunstancia no se da y, por tanto, lo hemos actualizado para que sea el propio trabajador el que pueda solicitar esta ayuda. En tercer lugar, nos dirigimos las ayudas a trabajadores de empresas de hasta 250 empleados. Antes se había establecido que fueran centros, como recogían las bases, y lo que queríamos con este nuevo cambio es que primamos a trabajadores de pymes, que suelen tener, además, peores condiciones laborales que las grandes empresas. Incluso hay grandes empresas que han complementado la ayuda de los ERTE a nivel nacional. Y, en cuarto lugar, pues hemos elaborado un plan de gestión específico para agilizar, por supuesto, la tramitación que van a llevar estos ERTE. ¿Por qué actualizamos las bases reguladoras? Pues, como saben, para adaptarlas a la nueva situación. Cuando se firmó el… Se pactan en el Consejo del Diálogo Social el 25 de marzo, se llevaba solamente 11 días en estado de alarma y se desconocía aún la duración de esta crisis, que ha sido mucho más larga de lo que todos pensábamos y deseábamos. Los diferentes organismos de predicción económica, que actualizan constantemente sus previsiones, hablan ya de una caída del PIB. El Banco de España sitúa la tasa de paro a final del 2020 entre el 18,1% y el 23,6%. Hoy, en todo caso, hemos tenido una buena noticia en Castilla y León, con 5.000 para dos menos. Pero la cuestión es que, en este escenario, los ingresos de las administraciones públicas se han reducido mientras está creciendo el gasto, lo que nos obliga a priorizar unos recursos que son limitados. En este punto, les recuerdo también que el Gobierno retuvo a esta consejería para políticas activas de empleo 80 millones de euros. Personalmente, cuando me he incorporado a la consejería, envío una carta a la ministra y todavía estoy esperando que me conteste al respecto. Por otro lado, aceptamos la normativa reguladora de las ayudas para ser coherentes también con los acuerdos alcanzados en el diálogo social en España. Todavía ahora, en el mes de marzo e incluso en abril, las administraciones públicas no podíamos prever en toda su extensión el alcance de esta crisis. Y el Gobierno de España también ha tenido que ir modificando la normativa laboral. Como saben, ahora mismo se ha prorrogado los ERTE hasta el 30 de septiembre. Por último, decir que respecto a la línea y al programa Reincórpórate para autónomos, también se han publicado hoy las bases de esta línea dirigida a los autónomos y que tiene un crédito como se había pactado también y si cumplimos con ese compromiso del diálogo social de 5 millones de euros. El objetivo es apoyar a los autónomos que se han visto obligados a cesar su actividad como consecuencia de la pandemia y quieren reanudarla. Se articula a través de una subvención equivalente, como ya se había dicho, al 40% de la cuota de la seguridad social durante tres meses. Eso es lo que quería trasladarles, trasladarles la información de estas dos bases que se han publicado hoy. Por último, y como ya se ha trasladado esta mañana a través del viceconsejero, durante el mes de mayo el paro en Castilla y León ha disminuido un 2,82%, es decir, en 4.811 personas, casi 5.000, así que es una buena noticia. En términos interaluares, las cifras siguen siendo preocupantes, pero creo que hoy debemos quedarnos con el dato de que tenemos 5.000 personas más trabajando en Castilla y León. Hasta ahí. Sí, antes de pasar ya a las preguntas, queríamos hacerle una breve valoración sobre la situación sanitaria, la solicitación de la crisis en la comunidad. Actualmente, bueno, las cifras de incidencia acumulada se mantienen dentro de nuestros objetivos, dentro de los objetivos razonables. El brote epidémico más importante que hemos tenido, que es el que ha ocurrido en el río Ortega, mantiene con el mismo número de afectados. Se continúa el rastreo de unos casos pendientes, pero aún se mantiene el mismo número de afectados que ayer, con lo cual todos los resultados que hemos tenido hasta el momento de las PCR pendientes son negativos, lo cual es una buena noticia, se mantiene bajo control. Estamos trabajando, bueno, ya tenemos prácticamente completo el stock que teníamos previsto para tener previsto, en lo posible, valga la redundancia, una nueva crisis en el futuro otoño. Tenemos más de 30 millones de equipos de protección almacenados, son diez veces más que lo que teníamos cuando surgió esta crisis, y continuamos trabajando en dotar a este almacén del stock suficiente para no volver a tener que pasar los apuros que pasamos las primeras semanas. Y, dada la evolución de la incidencia, pero sobre todo lo que está ocurriendo en otras comunidades, lo que está ocurriendo en otros países, hemos tenido un debate largo sobre las medidas del anexo que va a ser modificado para aclarar en todos los extremos las medidas e intentar simplificarlo para que la gente lo entienda. Esto se resume en una sola cosa, que es metro y medio. Y en esto he de decir que darle la razón al alcalde de Valladolid, metro y medio para cualquier cosa, da lo mismo que sea un concierto, que toros, que cualquier espectáculo, metro y medio de separación. Queremos recordar que en el anexo también se incide en la necesidad de solicitar, cuando se prevea que puede producirse una aglomeración, la autorización previa, cuando se prevea que estas cosas pueden suceder. Por tanto, y en cualquier circunstancia, metro y medio, con butacas preasignadas o no, con aforo o no, metro y medio. Esto está a lo largo de toda la norma, lo que pasa es que ha generado problemas que no se haya especificado en algunos apartados, porque en todos ellos viene distancia de seguridad. La distancia de seguridad es metro y medio, entre butacas, entre asientos, en cualquier circunstancia. Es importante resaltar que la gran mayoría de los nuevos casos que estamos teniendo son en personas jóvenes. Queremos volver a recordar lo mismo que recordamos una semana antes de que entráramos en estado de alarma. Esto es una cuestión de responsabilidad individual. La seguridad de todos depende de todos y de cada uno de nosotros. La seguridad de vuestros abuelos, la seguridad de vuestros padres, depende de vosotros. No sirve de nada decir que eres muy valiente, que a ti no te afectan las normas. Si un buen día, primero, puedes caer enfermo tú. Hemos tenido casos de enfermos jóvenes en la UBI. Hemos tenido incluso mortalidades por debajo de los 40 años. Pero lo peor que puede ocurrir no es eso. Lo peor que puede ocurrir es que un buen día lleves la enfermedad a tu casa y el que caiga enfermo sea tu padre, tu madre. Y tengas que ver cómo acaba una unidad de cuadras intensivos o en otro sitio peor. Hay que mantener la sensación de prudencia y de responsabilidad. Es un asunto de todos. Los casos se están incrementando fuera de España. Es posible que se incrementen en nuestra comunidad y en nuestro país. En nuestro país se está habiendo rebrotes en prácticamente todas las comunidades autónomas. Hay que insistir. Mascarilla, distancia social, metro y medio, higiene de manos. Tenemos que seguir manteniendo esta actitud alerta. Es muy importante. Muy importante. Vamos a sacar una nueva modificación del anexo, aclarando bien todos estos extremos. Y, por último, sí que queríamos comentar a un asunto que también se ha comentado esta semana sobre la automoción, que es la intervención de nuestro director general de Acción Exterior en el Comité de las Regiones, que ha tenido lugar también esta semana, sosteniendo las propuestas del Gobierno y de la industria sobre neutralidad tecnológica, necesidad de apoyo, inversiones concretas, necesidad de una apuesta por una transición justa también en el sector de la automoción. No queremos que nos vuelva a suceder con esta parte de la transición justa lo que nos ha pasado con la transición justa en otros sectores. Y, sin más, quedamos a su disposición para responder a cualquier pregunta. Sí, para el vicepresidente, no sé si nos puede detallar cuántos brotes hay actualmente en Castilla y León. Y para la consejera, quería preguntarle si, igual que se ha modificado parte de este decreto de los ERTE, si se han planteado incrementar la cuantía y si han planteado que igual esos seis millones, dado que muchos trabajadores, hubo muchos más trabajadores en ERTE de los previstos, se quedaba corta, a lo mejor. Bien, con respecto a los brotes, solo tenemos, en principio, como brote, este brote del río Ortega, nuestra incidencia acumulada esta última semana está alrededor de 0,55 por cada 10.000 habitantes, es un poquito menos que la mitad que tenemos de incidencia acumulada cada 14 días, lo que quiere decir que está bajando. Pero, bueno, ya se mantiene ahí en ese 0,55, ese 0,60, las últimas semanas se mantiene oscilando. Y brotes, brotes, como tal, solo nos preocupa este del río Ortega. Respecto a si hemos pensado, no, lo que hemos pensado primero es cumplir con el acuerdo del diálogo social, que eran estos seis millones de euros. De hecho, para nosotros era tan prioritario y tan importante que es la partida dentro de las de empleo con mayor cuantía. Y vamos a ver cómo se desarrolla, cómo volvemos a hablar con el diálogo social, que estamos en permanentes reuniones, trabajando continuamente con ellos. Y, en principio, lo que mantenemos es estos seis millones de euros que, como les digo, son prioritarios y eran tan prioritarios que es la partida más importante de todas las medidas que tenemos en las líneas COVID. ¿Cuántos trabajadores podría llegar? Eso depende de los informes que hay a nivel nacional y tendremos que verlo cuando se convoquen y empiecen a solicitarlo. Como sabemos, hay 200.000 personas en ERTE en Castilla y León, bueno, hasta ahora ha habido 200.000 y 33.000 empresas. Entonces, vamos a ver a cuántos trabajadores llega, pero no podemos tener la estimación ahora mismo. Una vez hecha esta modificación, ¿cuándo se podría empezar a solicitar por parte de los trabajadores afectados la ayuda? Lo convocaremos cuanto antes y, además, lo vamos a hacer con un programa… Queremos tener más personal y programa informático porque no queremos que nos ocurra lo que ha ocurrido a nivel nacional y queremos tener todo previsto. Así que, en unos días, en cuanto tengamos todo cerrado, se convocarán. Buenos días. Quería preguntarle a la consejera por las destituciones de los gerentes provinciales provinciales del ECIL. Sí. Si nos puede comentar, supongo que es una pérdida de confianza con los cambios y quiénes les van a sustituir. Bueno, en primer lugar, decir, agradecer el trabajo de todos los funcionarios, como no puede ser de otra manera en un momento de crisis como la que hemos tenido. Solo puedo agradecer su trabajo. Y, en todo caso, las sustituciones suponen un cambio. Ha habido cambios en la consejería, en las direcciones generales. En concreto, en el ECIL, la gerente del ECIL no ha cambiado, pero nuevos equipos y queremos dar un impulso nuevo a la consejería. Y lo mismo que ha habido esos ceses, también va a haber convocatorias en las que, por supuesto, no hay personas. Se van a presentar los funcionarios que cumplan los requisitos de ser a uno y que estén interesados en ese puesto. Así que, en un futuro, cuando sean nombrados, le podré decir nombres, pero ahora mismo no lo sé porque no sé qué funcionarios se van a interesar por estos puestos de trabajo. Si dice el vicepresidente la mayoría de los casos que se están produciendo son de gente joven, no sé si tienen algún dato concreto de cuánta gente joven son positivos de los nuevos confirmados. Bueno, depende de lo que uno entienda por joven, pero le mandaremos los datos. No tengo los datos aquí, pero le haremos llegar los datos sobre porcentajes de edades de la última semana. No los tengo aquí porque solo nos precisan los casos. Sí, me gustaría saber si después del debate del Estado de la Comunidad ve más fácil que se cumpla con el pacto por la reconstrucción o que no llega a buen puerto. Y luego también me gustaría preguntarle en relación con el caso de la financiación, la supuesta financiación ilegal del PP, si le llegó el vídeo por parte de un militante y qué hizo con él. Bien, sobre el asunto de los pactos de la reconstrucción, yo creo que se han aprobado un montón de propuestas de resolución en la línea de los pactos de reconstrucción, lo que nos hace estar esperanzados en su cumplimiento. Esperamos también que se replantee el asunto de los presupuestos. nosotros queremos que unos pactos cuando se firman implican también unas necesidades presupuestarias para su cumplimiento y vamos a seguir trabajando en esa línea. Es verdad que hay veces que en el debate político se producen incoherencias o se votan en contra o se abstiene uno de cosas que estaban dentro del pacto, pero bueno, en general nosotros queremos que el clima es bueno y que va a ser posible ir sacando estos pactos hacia adelante. Sobre el asunto por el que me pregunta, como ya le confirmé ayer al medio que me llamó, nos llegó un vídeo en el cual se hacía una afirmación que ya está descartada como delito por el propio juez al día siguiente de que se nos llegase ese vídeo. Quiero decir, esa persona me informa de que le han pedido votar y que le iban a pagar las cuotas. Ninguna de esas dos cosas está contemplada como delito. Está cerrado judicialmente ese asunto, por tanto, no hay delito ninguno. Hasta donde yo recuerdo en ese vídeo, al día siguiente se cerró judicialmente ese asunto en Salamanca, con lo cual no había caso ninguno. El asunto estaba cerrado judicialmente y no tengo en principio ninguna otra cosa más que decir. Sí, con respecto a los pactos ha dicho que ve que confían que se puedan firmar. ¿Es optimista ante la firma del pacto por los presupuestos? Bueno, nuestra obligación es trabajar para que esto sea posible. Nosotros creemos que hay que ser coherente y que cuando uno firma unos pactos pues tiene que los pactos obligan a todos y que esto no puede ser unos pactos que obliguen solo al Gobierno. No tendría mucho sentido como pacto. es decir, que si nosotros nos comprometemos a no eliminar el impuesto de sucesiones, si nos comprometemos a una serie de medidas presupuestarias, si nos comprometemos a una serie de reformas en las becas o tal, pues esto conlleva unos cambios presupuestarios de los cuales tenemos que hacernos copartícipes todos los firmantes del pacto. Lo que no puede ser es que el pacto solo lleve obligaciones para una parte. El pacto nos compromete a todos y cuando nosotros firmamos la simplificación administrativa lo firmamos todos y cuando firmamos la no supresión del impuesto de sucesiones lo firmamos todos y cuando firmamos que los consultorios se abren con cita previa pues lo firmamos todos y todos nos hacemos corresponsables de ese pacto. Hay veces que parece que esto no se entiende bien. No puede ser que tú solo exhibas logros y no responsabilidades. El pacto implica responsabilidades para todos los agentes que firman el pacto y por tanto nosotros lo único que queremos decirle a los firmantes del pacto es que tienen que corresponsabilizarse de ese pacto y que si ese pacto exige medidas presupuestarias pues habrá que pactarlas y que habrá que votarlas y si ese pacto exige que los consultorios se abren con cita previa pues uno no puede estar diciendo una cosa por escrito y otra por oral los fines de semana. Entonces los pactos exigen responsabilidad. Este gobierno ha demostrado su responsabilidad y lo que le pide al resto de los agentes es que no se comporten de una manera irresponsable o adolescente. es decir usted ha firmado un pacto que tiene 84 medidas vamos a llevarlas a cabo y para llevarlas a cabo vamos a poner los medios necesarios porque el simple hecho de firmar no es suficiente. Y en el caso de que esto se la negociación de este pacto se encalle y dado que ya estamos en julio el gobierno comenzaría a tramitar los presupuestos para poder aprobarlos de 2021 aunque fueran solitarios. nosotros vamos a tramitar los presupuestos tampoco tenemos en este momento ni siquiera los presupuestos del Estado con los cuales también hay que trabajar pero sí nosotros vamos a apostar naturalmente por tener presupuestos porque la situación no es razonable mantener los presupuestos del año anterior una situación que es completamente diferente. Sí, a la consejera quería preguntarle si han negociado con los sindicatos estos cambios de la nueva orden de los ERTE. Nos hemos reunido con ellos en más de cinco ocasiones también yo misma ayer estuve reunida y no, no, hemos hablado con ellos por supuesto hemos intentado negociar y lo que han salido son las bases y el compromiso del diálogo social. Parte de lo que publicamos hoy lo habían pedido ellos como es por ejemplo rebajar la cotización de 1.600 euros para las personas que tienen posibilidad de cobrar los ERTE los 6 millones los habían negociado ellos o sea que parte de este acuerdo sí que está negociado. Es que lo que nos dicen ellos es que no han negociado estos cambios. Le puedo decir que no es cierto sí que se han negociado se ha hablado con ellos y hemos tenido más de cinco más de cinco reuniones la última yo misma con ellos ayer. Se puede negociar y no llegar a acuerdos son dos cosas. Sí, yo preguntarle al vicepresidente tres asuntos. Por un lado porque en Castilla y León sí que se ha permitido la apertura de los lagos y ríos cuando en otras comunidades autónomas limítrofes está prohibido e incluso hay expertos que dicen que es más fácil el contagio en agua dulce que en agua salada o en piscinas y luego del debate del Estado de política general hubo dos cuestiones que fueron criticadas por la oposición entre ellas que el presidente de la Junta dijera aquello de que los recortes sanitarios era una leyenda urbana no sé qué tiene que decir al respecto y luego también se anunció que se estaba trabajando con las universidades de Castilla y León en los proyectos de investigación en relación al COVID ¿en qué sentido y qué proyectos son? Bueno pues empezaré por la última hay más de dos millones de euros comprometidos en financiación de proyectos de investigación esto fue aprobado la semana pasada ¿no? la anterior si no recuerdo mal está dentro de los acuerdos de la Junta y por tanto está en nuestra página de transparencia con respecto al asunto de los recortes sanitarios mire me gusta la música y la introductoria hay tres mantras que se repiten de manera reiterada desde hace meses por no decir años sobre este asunto que vamos a ver si somos capaces de desmontar de una vez mire esta comunidad ha recuperado todo el gasto de 2008 del recorte de 2008 todo el gasto sanitario y más esta comunidad es la segunda después de Cantabria con menor porcentaje de conciertos con la sanidad privada de las 17 comunidades no hay una sola comunidad socialista que gaste menos en conciertos que la nuestra no hay una sola comunidad de las gobernadas por el partido socialista que haya incrementado porcentualmente más y que haya recuperado el gasto como la nuestra gastamos el 6,6% del PIB solo hay cuatro comunidades que gastan más porcentaje de PIB que nosotros de las 17 comunidades gastamos en atención primaria otro de los mantras reiterados más que nadie en personal de atención primaria más que nadie usted puede repetir como decía Goebbels una mentira mil veces pero yo pienso al contrario que él que esto no lo convierte en una verdad no es cierto porque los números y la estadística de gasto sanitario que cuelga de la página del ministerio así lo dice hay más médicos de atención primaria por habitante en esta comunidad que en ninguna que en ninguna menos conciertos con la privada salvo en Cantabria que en ninguna y un porcentaje de gasto de PIB muy superior muy superior o superior desde luego a la media me parece que solo nos sobrepasan tres comunidades o cuatro ahora no tengo el dato con exacto por tanto esta es la realidad es la realidad que dicen los números y los números se publican en las páginas del ministerio y uno puede levantarse en el hemiciclo 70 veces 70 veces se puede levantar y decir oiga es que usted es la privatización es mentira es mentira no lo soportan los números no lo soporta la realidad y esto es lo que hay esto es lo que hay cuando uno se lee la estadística de gasto sanitario claro si uno no se la lee si uno se dedica a hacer demagogia de manera continua pero si uno va a la página del ministerio de sanidad que ya no es de consumo y se mira la estadística de gasto sanitario y lo que figura ahí y se va a la página de indicadores del ministerio de sanidad y mira cuántos médicos de atención primaria hay por mil habitantes en esta comunidad y en otras pues saca sus propias conclusiones pero es que esto está publicado es que no podemos estar todo el día discutiendo sobre este asunto los números dicen lo que dicen y desde luego ni el partido socialista ni las comunidades gestionadas por el partido socialista están para dar lecciones no lo están lo que esperamos es que ahora cuando se sienten a trabajar con nosotros en la reforma del modelo de atención primaria sean capaces desde la discreción hacer un trabajo serio por una reforma que es inaplazable en esta comunidad y con respecto a las aperturas de lagos y ríos no hay en el momento desde luego una evidencia epidemiológica abrumadora sobre si se transmite más o menos en agua dulce o no el noventa y tantos por ciento de los brotes hasta donde sabemos se asocian a episodios de reuniones o eventos en sitios cerrados mucho más frecuentemente que en sitios abiertos en algunas condiciones concretas y a este respecto sobre lo publicado hasta donde ellos no se describen brotes relacionados con con este tipo de actividades en lagos y ríos siempre y cuando se mantengan distancias y medidas de seguridad por tanto nosotros pensamos que seguro insisto que a este respecto nosotros siempre estamos pendientes cada semana cada día de las novedades que se publican puede ser que en algún momento nos veamos obligados a cambiar de opinión o a cambiar de medidas pero a día de hoy en la inmensa mayoría de las revisiones epidemiológicas que se ha hecho sobre brotes de COVID-19 hasta donde yo sé no hay ninguna o no desde luego no es frecuente relacionada con este tipo de actividad si no sé si nos podría comentar en que se va a plasmar exactamente los cambios que se van a producir en el anexo si hay alguno que tenga básicamente en intentar explicar en todas las partes del anexo que la distancia de seguridad es lo que manda esto está en todas las partes del anexo pero hoy revisándolo y eso ha producido dudas e incertidumbres en varios sectores por eso lo hemos comentado la gente pensaba si primaba el aforo o si primaba lo que prima es la distancia lo que es obligatorio es la distancia y una parte en la que pone si no es posible la mascarilla de seguridad pero es que si no es posible genera ciertas dudas pero vamos a aclararlas en una plaza de toros es posible en un sitio de conciertos es posible en un cine es posible por tanto en todos esos sitios en los que es posible es obligatorio mantener la distancia de seguridad respecto al al vídeo de ese militante recuerda si esta persona mencionaba dinero negro y conserva usted el vídeo perdón si conservo el vídeo si lo conserva y que quien se lo hizo llegar me lo hizo llegar el propio el propio afectado y me alegro de que me haga esa pregunta sobre si menciona dinero negro porque hay ya quien ha publicado que se trataba de un vídeo que se afirma que hay financiación ilegal no hay tal cosa a pesar de que haya quien ya lo ha publicado no hay tal cosa no hay tal cosa hay una persona que dice que se le ha invitado a votar a un candidato y que se le ha asegurado que no es problema que no tenga las cuotas pagadas porque se le van a pagar esto ya está juzgado esto no es financiación ilegal esto no es delito está juzgado y archivado por tanto me sorprende que haya quien ha dicho que en ese vídeo se hablaba de financiación ilegal cosa que es falsa bien pues después del turno de preguntas habitual vamos a iniciar uno nuevo con los tres informadores que a lo largo de esta rueda de prensa nos están siguiendo a través de videoconferencia vamos a comenzar con carlos domínguez de Ileón cuando quieras que tal buenos días bueno yo quería insistir ante la consejera si valora oportuno que en estas circunstancias actuales con la aluvión de gestión de los ERTE que se está gestionando con toda la gestión laboral que provoca la crisis generada por la pandemia creo que es el momento más oportuno para que se produzca la despedida de cinco de los nueve responsables de trabajo que hay en la comunidad y que hoy se publicaban en el boletín oficial de Castilla y León al tiempo creo que la propia convocatoria de esos mismos puestos y por otra parte al vicepresidente al portavoz me gustaría pues que valorara el inicio de la campaña de incendios que se ha producido en la provincia de León como casi siempre ha arrancado con uno de grandes dimensiones donde hay una enorme cantidad de medios sobre todo aéreos pero también personales y en una zona que curiosamente pese a ser muy sensible no tiene además ninguna figura de protección de las que prácticamente en toda la cordillera cantábrica sí que están en vigor gracias bueno respecto a los cambios en las gerencias del EZIL decir como he dicho antes agradecer el trabajo de los funcionarios que ya han desempeñado hasta ahora su trabajo y también decir que hay que dar un nuevo impulso a la consejería precisamente porque nos va a venir ahora mismo también un volumen de trabajo enorme hay que dar el 100% y hemos considerado que era el momento ahora exacto para cambiar los equipos antes de que nos lleguen todos estos complementos por ejemplo para las ERTE y todas las gestiones que vamos a tener que hacer a través de los servicios del EZIL o sea que sí que encuentro que es el mejor el mejor momento y por supuesto insisto esto no quita para que los trabajadores y los funcionarios que estaban ocupando esos puestos hayan hecho un trabajo excelente hasta ahora mismo bueno con respecto a la temporada de incendios y era estaba dentro de nuestras preocupaciones así lo lo anunció el consejero y están puestos los los medios necesarios porque sabemos que esta va a ser una temporada especialmente peligrosa porque es una primavera muy lluviosa hay muchísima vegetación así se ha comentado y por ello se han dispuesto las medidas necesarias para afrontar esta temporada de incendios esperemos que como la temporada pasada tengamos un buen resultado recuerdo bien la temporada pasada el resultado fue bastante aceptable acaba de empezar vamos a ver sobre el grado de protección o no de la zona en este momento no le puedo informar de si esto ha sido solicitado alguna vez o no cambiar el grado de la protección pero nos interesaremos sobre el asunto La siguiente pregunta la va a formular Manuel Herrera de la opinión de Zamora cuando quieras Manuel Sí, buenos días yo le quería preguntar al vicepresidente por el tema de la atención sanitaria en las comarcas porque sí que han llegado algunas quejas sobre la posible falta de sanitarios para atender según qué zonas que reciben aluvión de visitantes no solo de visitantes sino de personas que acuden a su segunda residencia durante los meses de verano y después también le quería preguntar sobre el tema de internet porque el problema de la conectividad se ha visto agravado durante el periodo del confinamiento muchas personas han tenido problemas para teletrabajar incluso para funcionar desde sus negocios y como en el propio plan de reconstrucción de la junta hay un apartado para el tema de internet quería saber si hay fechas ya para saber cuándo se puede llegar a esas zonas que ahora mismo están con complicaciones de red y cuándo se va a poder implantar internet en esos territorios bien sobre el asunto de la atención médica en el mundo rural voy a volver a repetirlo tenemos en esta comunidad un médico por cada 900 habitantes en España alrededor de uno cada 1.500 cada 1.600 en las zonas del mundo rural de Castilla y León hay zonas de media me parece que estamos en uno cada 500 tenemos zonas con uno cada 200 cada 300 habitantes por tanto no deberíamos tener problemas de cobertura en estas zonas sorprendentemente se dan casos de falta de cobertura lo que hacen más evidente y más necesario la necesidad de una reforma lo que no puede ser es que tengamos problemas de cobertura allá donde más médicos por habitante tenemos es verdad que en verano se multiplica la población y crece la población pero aún así el número de facultativos con el que contamos que insisto es más el más elevado de España debería de permitirnos poder gestionar esa demanda por eso es imprescindible la reforma de la atención primaria porque es absolutamente inconcebible que en un sitio donde tenemos un médico por cada 150 o por cada 300 o por cada 400 como en algunas zonas de esta comunidad en verano tengamos problemas de falta de cobertura esto es un problema de gestión y de ordenación de recursos y en eso consiste la reforma de la atención primaria con respecto a la a la conectividad en la comunidad es evidente que es la primera necesidad en materia de infraestructuras de esta comunidad lo era antes y ha quedado más claro después también es evidente hasta donde es competencia nuestra y donde es competencia estatal pero decirle que ya se ha firmado un convenio con la diputación de León esta semana pasada que se va a firmar con todas las diputaciones esta semana pasada se ha firmado un convenio si no recuerdo mal por valor de 5 millones para ampliar la cobertura en la provincia de León y se va a hacer con todas las diputaciones porque nosotros vamos a afrontar este reto porque es el reto primordial en materia de infraestructuras en nuestra comunidad y a este respecto me gustaría insistir en un asunto que hemos repetido varias veces que es que hay servicios que se prestan al territorio no se prestan a los ciudadanos que la financiación de esta comunidad como se ha visto en la financiación extraordinaria por el coronavirus sigue centrándose en la financiación por persona que eso está perjudicando muy seriamente a nuestra comunidad porque los 30.000 kilómetros de carretera están y hay que mantenerlos haya o no haya habitantes los 94.000 kilómetros de medio ambiente hay que cuidarlos haya 2 millones o 6 millones y cuestan lo mismo y la cobertura de internet hay que cubrir el territorio haya 2 millones haya 1.500.000 o haya 6 y cuesta exactamente lo mismo por tanto hay un problema esencial en la financiación autonómica que es que nadie valora los servicios que se prestan al territorio y no a las personas y uno de ellos es este y es una de las causas que perjudican seriamente la financiación de los servicios públicos en esta comunidad y vamos a finalizar con Adrián del Cura de Soria Televisión adelante Adrián hola buenos días en primer lugar quería realizar una pregunta para la consejera quería preguntar si plantean medidas con partidas económicas concretas de empleo para lo que queda desde 2020 una ampliación quizás de las partidas económicas urgentes para 2021 dentro del plan Soria y cómo afectará también ese cambio en los presupuestos a la cuantía que va a llegar a la provincia de Soria y para el vicepresidente quería preguntar también respecto al tema sanitario y el tema de consultorios bueno decía esos 30.000 kilómetros de carreteras que tenemos el problema a veces también ya no solo es la cobertura sino las distancias y muchos de esos 30.000 kilómetros tienen curvas y no solo físicas la población de Soria ha subido esta pasada semana y no solo la empadronada precisamente sino la estacional como está pasando en el resto de provincias se están repitiendo de nuevo las quejas de los vecinos sobre el cierre de consultorios pequeños en localidades con poca población y queríamos saber también pues si va a ser imposible abrir esos consultorios al no poderse aplicar medidas como la doble vía de entrada y salida de pacientes qué solución van a dar también a todos esos a esos vecinos bueno buenas primero decir que nos estamos reuniendo con todos los sectores porque efectivamente ha durado más de lo que pensábamos esta crisis económica ha dotado mucho a las empresas y estamos primero palpando qué necesidades están teniendo y dónde no estamos pudiendo llegar para efectivamente establecer nuevas líneas de aquí a que acabe el año y para el año que viene por supuesto para los presupuestos y respecto al plan Soria estamos revisando diferentes planes pero no le puedo informar así que prefiero si eso en otro momento que llame a la consejería y le mantendremos informado pero ahora mismo no le puedo dar información del plan Soria bueno sobre el asunto de los consultorios vamos a ver los consultorios están abiertos con cita telefónica previa según lo acordado en el pacto de reconstrucción firmado por el Partido Popular Ciudadanos el Partido Socialista Podemos por Ávila y la Junta de Castilla y Aérea por tanto sólo hay que llamar para solicitar cita previa sobre el aumento de población el aumento de población y los consultorios en principio en verano no tiene mucho que ver porque es decir que el problema de la apertura de los consultorios durante el funcionamiento habitual pues hay gente que puede o no puede desplazarse al centro de salud de la zona y entonces se le va a atender al consultorio según la frecuencia programada pero lo que es seguro es que el señor que ha llegado desde Madrid hasta Soria puede llegar hasta el centro de salud no es un consultorio en los centros de salud ninguno de ellos está cerrado y por tanto un señor que ha llegado de Madrid de Navarra o de Bilbao hasta Soria suponemos que puede llegar también al consultorio pero los consultorios insisto según el acuerdo firmado por el Partido Socialista Podemos por Ávila Ciudadanos el Partido Popular y la Junta de Castilla y León están abiertos con cita previa ya hemos tenido algún episodio de riesgo de transmisión los consultorios a pesar de lo que puedan decir algunos no son lo mismo que un van a los consultorios a los centros de salud van enfermos van personas que están preocupadas por su salud van personas sintomáticas la inmensa mayoría de los rebrotes que estamos teniendo tienen que ver con hospitales centros de salud centros de servicios sociales y eso es así porque es donde más circula el virus por tanto la necesidad de mantener las medidas de separación en consultorios y centros de salud cada día que pasa se reafirma más no están cerrados hay que solicitar cita previa eso es todo lo que hay que hacer de acuerdo pues si no hay más preguntas finaliza aquí la rueda de prensa gracias 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 gracias